Subtitulado por Jnkoil Vale, escúchame, escúchame Tú no me has visto, ¿vale? Tú no me has visto, yo por aquí no me he pasado, ¿vale? ¿Pero qué pasa? Pero explícame, ¿no? ¿Qué quieres que te explique? Tú no me has visto, ¿vale? Está la policía, ¿qué quieres que te explique? ¿Por qué está la policía? Pues no sé, pues no sé, porque no sé No sé, estoy muy nervioso Escúchame, déjame, déjame Yo aquí no he estado, ¿vale? Pues que estoy nerviosísimo, estoy escuchando a radio el policía Voy a intentar hablar con ellos y espero que me crean Buenas, dime que necesito Venía a buscar a una persona que vive en este domicilio Que se ve que está su nombre Así que una p*** se llama Eh, sí, pero no, no está en casa ahora ¿No? ¿Y dónde está? Está de viaje con sus padres Ya, bueno, le tengo que informar de que venimos Porque hay unos temas sobre unas redes sociales Una TV que hubiera llamado Altagón Que se están dando noticias sobre una supuesta niña Que estaba muerta o desaparecida Y veníamos por eso Eh, creo que no tenemos nada que ver con eso, ¿eh? Creo que se equivoca Yo creo que no, ¿eh? Es la misma casa en la que se ve los vídeos y todo Bueno, déjame ir a preguntar Pero ya te digo, creo que está de viaje Y no va a poder salir a decirle nada, ¿vale? Vale, bueno, yo creo que lo mejor es que no me mienta Y que colabore Porque, bueno, yo tengo la orden de no irme de aquí Hasta que no aparezca el titular de la vivienda Eh, vale, bueno, voy a llamarle Y le digo que usted está aquí Y a ver qué me dice, ¿vale? A ver si puede venir o lo que sea Vale, perfecto, me espero bien Vale, perfecto, gracias, muy amable Sí, lo ponemos ¿Qué hago? ¿Por qué ahora sí miento a la policía? Me van a llevar a mí a cárcel Y si le digo a Arta que salga Se lo van a llevar a él Voy a hablar con Arta y a ver qué solución me da ¡Joder, me cago en la leche! ¡Joder! ¡Se va a hacer un montón! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay ahí abajo? Eh, vamos chicos Que nos hemos hecho unas fotos súper guays Sí, va, unos chicos, unos chicos ¡Que me lo cuentes, Guille! Que no soy tonta, va ¿Qué? ¿Tú qué has visto? Si hay niños solo No, no hay niños ¿Hay alguien más? Dímelo, va ¡Nadie más! Mira lo que tú quieras ver Que no hay nadie más Guille, ¿no os estaréis metiendo en problemas otra vez? No, no Yo nunca he estado en problemas No, no ¿Qué va? No Para nada Bueno Eh, Guille, dímelo Eh, es que ¿qué más quieres que te diga? Pues no sé quién hay ahí abajo ¿Qué está pasando a lo mejor? Que no ¿Qué? Sí No ¡Sí! No ¡Sí! No Venga va, y vete ya Venga, suavila Tengo que encontrarse hoy harta porque se va a liar un montonazo ¡Harta! 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 ¡Ni cago en la leche! ¡Se ha salido o no! ¡Se ha salido! ¡Se ha salido! ¡Te están esperando que bajes y creo que la acabo de cagar porque acabo de decir que no estabas en casa y seguro que no se han visto ¿Pero cómo le dijes a ese? ¿Te estás loco de la cabeza o qué? Pues para protegerte les he dicho que te habías sido con tus padres de viaje ¡Pero seguro que me han visto subir por las malditas escaleras o lo que sea, macho! ¡Ahhh! ¡Se me van a llevar a mí por mentiroso! ¡No quiero que se me lleve la policía! ¡No quiero que se me lleve la policía! ¡Mira, me voy a pillar esta chaqueta! ¡Claro! ¡Vamos a salir por la puerta detrás! ¡Vamos a montarnos en el coche! ¡Y vamos a decir como que yo he estado de viaje! ¡Claro! ¡Entonces se me van a llevar a mí como me pague la policía! ¡Que a lo mejor hay un control aquí del pueblo para que no salgan del pueblo! ¡Es la única opción! ¡No quedas tú de mentiroso y también te meten algo porque mentiraba la policía! ¡Seguro que eso! ¡Si claro! ¡Y si te cubre llevándote en coche a otro sitio también me van a friar y me van a multar y me van a llevar a la cárcel y no voy a volver a ver a mis padres ni nada! ¡Pues tienes dos opciones! O intentar que no nos pase nada o que 100% te metan una maldita denuncia a lo que sea la policía! Por lo cual Guille coge las llaves del coche y tú grabas absolutamente todo ¡Vamos! 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 ¡Joder, Marte! ¡Que me van a multar a mi! ¡Esto es una locura! Vale, Moxismo Square He cogido al otro cámara y vamos a ver... Pues no se voy a preguntarle a Unai si se había agua, bueno. Unai, 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 Unai! ¡Hola Unai! Una cosa... ¿Tú sabes lo que está pasando ahí fuera? Como que no Unai... Tú dímelo, es que a ver, Guille, no me la quería decir y digo, pues bueno, se lo voy a preguntar a Unai, que este lo sabe todo, entonces. Yo, yo no sé, a mí no me han contado nada. Unai, dímelo, va. Que no lo sé, que no lo sé, a ver, y de no, bueno. Unai, por favor, dímelo, de verdad, porque tú seguro que sabes algo y yo necesito saberlo también. Pero que yo no sé nada. No, que va, va. Pero para qué lo quieres saber. Porque así podemos hacer algo, no sé. No vas a poder hacer nada con lo que quieras. Bueno, dímelo, da igual, dímelo. Ha venido la policía por alta. ¿Cómo que a poder alta? Sí. No, 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 no puede ser, no, no, unai. No, imposible. Sí, pero estaba haciendo un TikTok ahí, ahí. Y de repente me voy a negar, ¿tú? Y me dice, tú, no me has visto, me voy a esconder porque viene a la policía por mí. Y me ha hecho. Eh, no entiendo nada, pero es imposible. Yo tampoco, yo tampoco, estaba haciendo un TikTok ahí. Vale, 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 unai, ya, ya. Calma, hay que hacer algo, tío. Harta está muy bien escondida, está con Guille y no pasa nada. Hombre, de verdad, yo cada día entiendo menos si está Max. Hola, buenas. Hola, buenas, Calda, hola, mira, está la patrulla en la otra parte, a la parte delante de la casa. Llego ya. Ah, vale, vale, pues está ahí la patrulla. Digo, por si no la ve, está haciendo comprobaciones por la parte trasera, ¿vale? Vale, gracias. Gracias, hasta ahora. Está bien. Pero, ¿qué hacemos? No sé, es que creo que lo mejor de todo va a ser ir a hablar con ellos, tío. Sí, claro, es que se hagan fear conmigo porque es sobrementido. Se me tranquiliza. Vale, aparca aquí y vamos arriba, a lo que nos han dicho, ¿vale? Seguro. Segurísimo, vamos, vamos. Esto es una locura, Max. Cuidado, de verdad, esto es una ida de maldita olla. Vale, nos han dicho que estaban justamente por la parte detrás de la casa. Ven, te guille. Vale, vamos a intentar pasar desapercibidos, porque si no, se nos empezará a liar aquí bastante, bastante, bastante. Y, chicos, mientras que estoy aquí escondido, no os olvidéis que ayer justamente subimos este vídeo en el canal secundario. Que lo subí en vez del sábado, que ya sabéis que todos los sábados a las 3.40 publicamos un vídeo en el canal secundario. Pues lo subí el domingo porque el sábado me hackearon justamente el Instagram y no pudimos subirlo. Por lo cual irá a la segunda línea de la descripción para verlo, porque yo y Natalia contamos nuestra maldita primera vez un vídeo súper salseante. Ir a verlo corriendo, chicos. Vale, lo más importante, Guille, es que no nos vea ningún niño ni nos grabe, ¿eh? Pues yo creo que alguno a lo mejor nos ha visto ya. Porque vamos, como graben esto y suban esto a TikTok, esto se hace amigo máximo viral, le tienen a harta policía, casa, máximo house, esto es una locura. Os han dicho que la policía estaba arriba, pero es que, mirad, no hay nada, 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 nada de policía justamente aquí arriba. No sé, pero, tío, que nos están viendo en algún sitio seguro, tío. What the fuck? ¿Hola? ¿No chilles? A lo mejor están dentro de casa. ¿Cómo están dentro de casa? ¿Hola? O sea, no está la policía aquí. Están abajo. Vale, son los mozos. Vale, está ahí. Vale, está justo ahí. Están abajo, vale, vale. Bueno, como podéis ver, estoy a solas con Natalia y Arta no está. Eso significa que lo han detenido. El caso es que la policía entró dentro de casa y se quedó en la zona de la piscina y tuvimos que subir a por el DNI. Aprovecharon que Arta y yo no estábamos y empezaron a buscar por toda la casa. Y Arta, mientras tanto, estaba en su habitación con ya él y la policía nos estábamos. Vale, Maximo Squad, estoy aquí ahora mismo en mi habitación. La policía está dando tumbos por la casa, es decir, que están ahí revisando un montón de sitios, todas las habitaciones y tal. Me acabo de meter en mi cuarto, he puesto el pestillo y todo esa pesca, pero es que no me está mudando absolutamente nada. De verdad, Maximo Squad, esto me está superando, macho. O sea, literalmente está la policía, los dos agentes, revisando toda la maldita casa. Creo que ahora mismo ha venido otra patrulla que está ahí abajo. Y nosotros estamos aquí todo el rato grabando con la cámara, macho, tío, que es una bada. Pero bueno, a lo mejor va a ser mi última maldita aparición en cámara. No os olvidéis de absolutamente todas las sudaderas, Maximo Squad, que ya sabéis que está literalmente agotándose súper mega ultra rápido. Tanto la de Artamonio y Ariángel, tanto la de Maxi y Arta Araña, que literalmente últimas unidades. Entonces ahí está la... Arta, arta, pero ¿qué hace la policía en casa? ¿Y qué es esto? Que me han preguntado quién soy. Bueno, tú no eres absolutamente nadie, de hecho, tú te vas a tener que esconder ahí justamente detrás de Natalia o lo que sea. El caso es que Maximo Squad, sí, el día 1 de diciembre van a salir justamente estas sudaderas, la de Arta Pizza, que está guapísimo. Y también la de absolutamente toda la Maximo Squad, posiblemente sea la última vez que yo os esté diciendo esto, porque no sé qué es lo que va a hacer la policía ahora mismo conmigo. Pero bueno, aquí está justamente el diseño de la Maximo Squad, que está guapísimo y sale en el 1 de diciembre a las 8 y 40, chicos. ¿Y esta caja qué es? Bueno, en esta caja básicamente, chicos, estuve yo toda la maldita noche firmando camisetas para vosotros. Mira, Arta, 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 absolutamente todo firmado. Y ya sabéis que el 1 de diciembre también salen absolutamente todas las camisetas de Navidad totalmente firmadas a mano por mí. Literalmente está días y días y días y días y días firmando todo, 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 todo. Así que salen el 1 de diciembre a las 8 y 40, así que estaros muy atentos porque es que si no os vais a quedar sin regalo de Navidad. Ya, y sobre todo aprovechar porque a Arta le han costado mucho hacerlas. Muy bien, chaval, muy bien, chaval. Qué bien me queda este anillo. Bueno, ya él, escúchame, yo como no quiero que te lleve la policía, si viene la policía, tú te escondes ahí o te metes ahí detrás de las sudaderas y que nadie te vea, ¿vale? Venga, tío, yo me voy para abajo, Maximum Squad, creo que están ahí tocando la puerta o lo que sea, sí, están tocando la puerta. Bueno, yo aquí no he estado, ¿vale? Baja la cámara, deja de grabar, vale. Entonces, Arta bajó y nos llevaron donde la zona de la piscina y, bueno, como podéis imaginar, pues ya sabéis lo que pasó, se llevaron a Arta. ¡No se acaban de llevar a Arta, tengo que avisar a todo el mundo, ya, de ya, de ya! Se va a cabrear un montón la gente porque es que he tenido que decir que estaba aquí. No sé si voy a volver a ver a Arta, no sé cuándo voy a ver, no tengo ni idea de nada, no me han dado ninguna información ni nada. La policía la ha cogido y se la ha llevado por la cara. No sé ni dónde está ni dónde se lo llevan. Así que quedemos hasta el final del vídeo, si queréis intentar saber dónde está porque es que voy a investigar por todos los sitios, a ver dónde va, qué puedo hacer para que vuelva. Y como podéis imaginar, pues a Arta lo metieron dentro del coche patrulla y se lo llevaron. Entonces yo no podía quedarme ahí quieto y tuve que ir a buscarlo. Y decidí contárselo a Natalia. ¡Natalia! 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 ¡No, escúchame, gírate, escúchame, deja esto, lo metedas quieto! ¿Qué haces? ¡Que se acaban de llevar a Arta la policía! La verdad es que yo me quedé en shock, no sabía qué decir, no me lo creía. Así que como me quedé en shock, dediqué a burlarme de Guilla porque pensaba que me estaban gastando una broma y que se estaban riendo de mí. ¿Qué dice Guille? De verdad, cada día te inventas historias más nuevas. ¿Te acabas de levantar ahora? No. ¿No te has enterado de todo lo que está pasando? ¿Pero qué ha pasado? Pero si es súper pronto. ¿Y cuántas tías maldito curas que se acaban de llevar a tu novio a la policía a la cárcel? ¿Cómo se la va a llevar a la policía? ¿Qué ha hecho para que se lo lleven? Pues porque ha venido a la policía y ha dicho que es que ha visto lo del canal de Arta, lo de Ari y todo, y se lo llevan porque en teoría es quien ha matado a Ari. Madre mía, qué películas te montas, de veras, te lo juro. ¿Por qué no has probado a ser guionista? Vale, vuelve a llamar, la vuelve a llamar, ¡búscalo, haz algo! Bueno, pues sí, va, lo voy a llamar, venga, va, lo voy a llamar. No, mira, es una cosa, mira, es más fácil, es que soy tonto. ¿Quieres ver cómo se han llevado? ¿Quieres verlo? Claro, me encantaría. ¿Tro consellas lo he grabado todo? ¿Quieres ver las grabaciones? ¿Qué dices? ¿Quieres ver cómo te lo enseño? No, va, venga. Es muy bien, dame, ya verás, te debes quedar en ordenados todos. Ya verás. Mira, dos policías, todos los niños. Mira, saber qué hiciste para liarla tanto con los niños. Seguro que los niños estarían haciendo ruido y vinieron por eso. Pero si los niños no están ahí abajo aún. Miradlo, ¿no veis ahí los niños? Pero como es siempre, como es siempre, que vienen a vernos. Vale, pues mira, desde ahora esto. Aquí hemos estado hablando un poco con la policía. Bueno, voy a quitarlo así y si te voy a enseñar rápido. Después hemos entrado aquí a casa, hemos entrado con este chico, mira. A ver, por si no te lo crees, por si no te lo crees. ¿En serio? ¡Que han entrado la policía y todo! Mira, mira, que estaba aquí. Pero, pero, pero. Que estaba aquí. Estaba aquí arriba con ellos. Bro, que estaba con harta aquí. ¿No has visto harta que iba con la Moncler o estabas durmiendo también? Joder, Natalia, tío, de verdad. Pero, 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 pero va en serio. ¿Me estás diciendo en serio? No. Es de mentira, que te lo estoy diciendo de verdad, que se la han llevado. No lo estás viendo que la policía se la han llevado. No lo estás llamando y no te coge el teléfono. ¿Qué más pruebas quieres? ¿Qué quieres que te lleve a la comisaría? No sé a dónde se han llevado. Claro, pero tú eres tonto. ¿Pero por qué no me han llevado directamente tanto el señal, tanto el señal? Es como... Que no se lo han llevado. Que no sé a dónde se la han llevado. No lo sé. ¿Cómo no lo vas a saber? No lo sé. ¿Cómo no lo vas a saber? ¿No has mirado el coche? Pero que yo no soy Fabián, soy yo, no voy a nada a decir nada. ¿Has mirado la tirícula del coche tampoco? ¿La tirícula del policía? Claro. Vale, que te dejes de tonterías. Lo que tienes que hacer es avisar a todo el mundo. Vale, sí, sí, sí. Vale, pues va, Fabián, Fabián. Vamos, vamos, vamos. Fabián. ¿Abril? Bueno, se va a liar un montón dado. Abil, eh, tenemos que hablar un segundo, así que ven conmigo por fin. Es que es bastante, bastante importante. ¿De verdad? Sí, se acaban de llevar a Arte detenido a la policía. Imposible. O sea, cuando antes estábamos hablando tú y yo y me has venido a preguntar que quién era la gente de abajo y demás, es porque estaba la policía y es que no te lo quería decir, o sea, te quería proteger, pero es que te lo tengo que decir porque se acaban de llevar a Arte y es que no sé qué hacer. Y además yo a la policía, es que tampoco sé dónde se han llevado. Sé que he salido con la policía, pero no sé dónde se han llevado. Pero, pero, esto es todo culpa de Ari, porque, tío, pero en serio. Sí, es culpa de Ari, sí, pero ¿por qué la ha denunciado? ¿Qué vamos a hacer sin harta? Pues no sé. Bueno, ven, lo que está, sí, que está ahí fuera, sí, que a ver, si como se lo toma, no sé si habrá hablado ya con Natalia, así que. Sí, tranquila, eh, sobre todo tranquila. No te pongas nerviosa ni vamos a enterarlo, ¿sí? ¡Hombre, los chavales que activos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te iba a decir? Ven conmigo, ven conmigo, que tenemos que hablar. ¿Has hablado con Natalia? No, la última vez que la he escuchado, ha sido por la piscina. ¿Se no te ha contado nada de lo que está pasando? No. Vale, pues escúchame con las orejas, porque lo que te voy a decir ahora es bastante, bastante importante. De hecho, es la cosa más tocha, ya vas a escuchar dentro de casa y no es bueno. No, es sobre todo estar tranquilo, porque eso es una cosa muy tocha y no quiero que te hable. Sí, de hecho, yo diría, dale la mano a Abril de Mientras para que estés tranquilo. Y ahora escúchame, se acaban de llevar detenido a Arta la policía. O sea, no sé si has visto todavía muchísima gente y es que, bueno, acaba de venir la policía y con todo lo que ha pasado con Ari, pues nadie nos ha denunciado y ha venido la policía y se ha llevado a Arta detenido. ¿Qué? Dime que es mentira. No es mentira, ¿no has visto que hay policía ahí? Sí, pero... Pues ya está, venía a buscar a Arta. Así que quedaos aquí y no alíguéis, ¿vale? Vale. Habla con Natalia. Un pedido de tu mejor amiga. Un pedido de tu mejor amiga. Yo, que es mi culpa, tío. Yo le he hecho para tu mejor amiga. ¡Tradera! ¡Tradera! Ya me he hecho, te tope la cartera. Si, estoy durmiendo. ¡Me cago la leche! Levantate ya de aquí, y todo el mundo durmiendo, no se entera de nada. ¿Qué te estoy diciendo que te levantes? Que es súper urgente, nos tenemos que ir a comisaría, que se acaban de llevar a Arta detenido. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Que no es entera de nada. ¡Viste, te he visto por Arta que ha pasado, pero por qué se lo ha llevado! ¿Qué ha pasado de Arie? ¿Qué quieres que sea? Está con la leche. ¡Tira, tira! ¡Muyo del amor hermoso! Tío, ¿cómo puede ser que esté durmiendo tantas horas? No sé, bro, no sé, tío. Estoy cansado. Natalia. 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hay que ir a poner? 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 ¡Ahí! ¡Qué número no vas a bajar! ¿Qué no va a salir? ¿Qué no va a salir? Natalia. Que no va a salir. Que no me quiero al menos. Que no me voy a dar la mano. ¿Qué? ¿Un segundos! ¿Por qué no le has dicho a la policía que no se lo lleven? ¿Por qué no sale el techo? ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¡Un momento! ¡Que fuere! ¡Que no! ¡Que te caes! ¡Que no lo ha ven cogido! Yo estaba en shock, la verdad estaba ahí sentada donde la piscina, no sabía que responder, me entró como un ataque de pánico Solo tenía ganas de llorar, chillar y a la vez encontrar a Arta y llevarme a la casa Yo la verdad es que no entendía nada de lo que estaba pasando, o sea, no me podía mover, no reaccionaba Vale, 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 es que me está contando no respirar Vale, vamos al sofá, un segundo, vale, túmbate, vale, aguanta, aguanta, vamos al sofá, te tumbas y nos alquilizamos todos Y vamos a comisaría que está aquí en la comisaría del pueblo Vale, cálmate, siéntate aquí, ponte aquí con Max, ponte aquí con Max Siéntate, vale, siéntate, vale, quédate con ella, voy a echar agua o lo que sea Natalia, escúchame, estás bien, mira, literalmente, ahora mismo lo único que vamos a hacer, vale, es que tú te relajes, vale, escúchame, relájate Y ahora, ahora, tranquila, sí, venga, dame la mano lo que quieras Escúchame, Natalia, ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser relajarnos un poco y la comisaría buscar a Arta Y ya está, porque evidentemente nosotros no podemos hacer nada si viene un policía y se lo lleva, nosotros no podemos, no podemos hacer nada, vale Ya lo sé, tranquila, que no se va a quedar Tú, siéntate, siéntate, va, siéntate y bebe agua Me tiro por la cabeza Escúchame, escúchame, Natalia, ponte de pie y bebe un poco de agua Va, vale, ya, cálmate, respira, respira, respira Respira y bebe, respira y bebe, respira y bebe, venga un poco Natalia Escúchame, que vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, vale Natalia, ya, ya, Natalia, te doy un minuto Que no quiero agua, que no quiero agua Te doy un minuto, si no estás un minuto, cojo y me voy yo al coche Que no, que no, que no Va y no vienes, y no vienes, y no vienes Vale, pues te calmas, te calmas Yo sí, estoy calma, estoy comando Vale, pues ponte de pie Bebe agua y ponte de pie, va Que no tienes 10 años, va, levanta, va Pero, pero si no lo vuelvo a ver Bueno, pues por eso vamos a comisaría ahora, va Ostras, déjate ya, si no lo vuelvo a ver, no lo veo Pues si no vamos, no lo vas a ver más Y como no lo saquen, que Que sí que lo van a sacar, que vamos a buscarlo Natalia, ya, nos quedamos todos, va Nos quedamos, tengo la cabeza hecha un bombo Nos quedamos y nos vamos, va Petas, ¿por qué han hecho esto? Natalia, ya está, que no lo sé, Natalia, vale Ya, no lo sé No lo sé Y por qué no me entendéis, que no me entendéis Que para vosotros es muy fácil, ¿no? Pero que yo me acabo enterar ahora igual que tú, Natalia Que no me estáis entendiendo Y que se lo han llevado Y si no lo van a soltar ¿Qué? Y si no lo van a soltar Y si no lo van a soltar Natalia, que no lo van a soltar Que no lo van a soltar Literalmente, literalmente, con lo que haces es ir para ahí, cogerlo y venir a casa Vámonos, venga Venga, vámonos De verdad De verdad, no te eres Dios O te callas o te dejo aquí en casa, me da igual No, encima, encima me vais a dejar a mí sola en casa con el tan grande ansiedad que estoy teniendo ¡Que te calles ya! ¡Que no me chilles! ¡Que no me chilles! ¡Que no me chilles! ¡Que como quieres que me relajes! ¡Que no te como puedes estar tan tranquilos! ¡Ponte el cinturón! ¡Ponte el cinturón! ¡Contelo tú! ¡Os que haya hecho me estampo! Bueno, pues... ¡Venga! Dos días chillando y todo, tío Ya está bien Vamos a ir a comisaría Vamos a buscar a Arta Lo cogemos, venimos a casa y punto Todos están contentos Pero, por favor, os lo pido parar de discutir ¿Te parece normal? ¿Te parece normal, no? ¿Te parece normal? ¡Que no me parece! ¡Que yo estoy igual que tú, Natalia! ¡Que ya estás mi hermano! ¡Es como mi hermano! ¡Claro que estoy igual que tú! Pero que no se va a ir a la cárcel Quedaos hasta el final del vídeo Porque aún hay una cosa muy, muy tocha Ve muchísima policía, tío Supongo que sea por Arta esto, ¿no? Para que no se escape del pueblo o algo ¡Cállate! ¡No me digas eso! Que no me pongas más nerviosa Que estaba más tranquila Ya, pero ¿no has visto? Había como cinco tíos policías Sí, bueno, bueno Ha podido pasar otra cosa No tiene que ser por Arta Claro, y aparte ¿Vosotros pensáis que Arta se va a escapar de la policía? Bueno, vale, no sé Estamos atentas segundos de la policía Vamos a entrar y... Yo qué sé, a ver qué nos dicen Es que no sé A ver qué nos dicen ahora a la policía Te lo juro que llevé Te lo juro por lo que más quieras Te lo juro por mi madre Que como... Arta, no salga de ahí ¿Voy? Que me derretara, hostia De verdad, hostia Ya, tío, Natalia Es que parece que la atención ya está Que no me empiezo a quedar fuera Hostia, que no me da la gana Vale, que sí Que me da igual lo que me digas Natalia, que me da igual lo que me digas Que esto hay que solucionarlo Que no nos podemos quedar A ver si no nos salgo a pella Ahí está, aquí Natalia Acumulas Jure me voy a cabrear un montón contigo Vale, vamos a entrar a la comisaría Vamos a tratar de hablar con la policía A ver qué nos dicen Así que vamos a cortar la grabación Que no se puede entrar con la cámara Así que os vamos informando Así que nos vemos mañana